Ecuador está en España, ahí me da un poquito de envidia la sección la tri. Están entrenando en Los Ángeles de San Rafael. ¿En Murcia, no? No, no, no. En Murcia se va a jugar el partido, en la nueva condominia. Ah, que estaban entrenando en Murcia. No, no. Los Ángeles de San Rafael es una localidad, provincia de Segovia ya, pero está muy cerca de Madrid. En coche puede ser una hora, como mucho. Y es una zona donde generalmente el Atlético de Madrid, bueno, generalmente no, siempre el Atlético de Madrid hace su pretemporada. Es una zona de sierra, zona con buenas temperaturas. Cuando hacen las pretemporadas en España, que hace un calor, que te vas derritiendo por la calle, bueno, pues es una zona en la que hay como un especie de microclima más serrano, ¿no? Que te da, pues un poquito más de opciones de poder exigir a la gente. Entonces, están entrenando ahí en esa ciudad deportiva. Los Ángeles de San Rafael, para que la gente, sobre todo los más veteranos se acuerden, es una urbanización enorme que construyó el difunto Jesús Gil, que fue presidente de la Liga de Madrid durante muchísimos años, claro. Entonces, él construyó aquella localidad, porque fue una urbanización, pero a día de hoy ya es una bestialidad aquello. Y ahí hay una ciudad deportiva con un centro de alto rendimiento, que es, como digo, donde va el Atlético. Y en este caso, pues Ecuador, como han hecho también otros equipos, se van para allá. Así que probablemente los Gonzalo Plata, Caicedo, todos estos estarán, no sé si hoy o mañana, pero Pochinillo se van a comer seguro. Bueno, pero por lo menos, digamos que Nachito, ya zafaron del tema de Bayron Castillo. Estamos pendientes de la resolución de FIFA, después de que haya tomado declaraciones, que dijimos que eran 20 días máximo, han pasado, desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, han pasado cuatro, yo creo que en esta semana sí sabrá. Pero sí, en principio no... En principio yo creo que no va a pasar nada, es decir, es lo que tengo entendido. Es lo que tengo entendido de una selección ecuatoriana que creo que... Yo destaco mucho el trabajo defensivo de esa selección. Con el bloque defensivo del equipo de Alfaro, con Piero Incapié, con Estupiñán, con Ángelo Preciado, con Torres, con Arboleda. A mí me parece que es un equipo bien interesante, bien, bien interesante a tener en cuenta y que decir de lo que hagan, de ahí del medio hacia adelante, pues Plata y los demás, ¿no? Pero sí considero que con Estrada, Ener Valencia, con el Fenerbahce, está volviendo como a tomar ese nivel, pero sí creo que es un equipo... No sé, yo le tengo fe a Ecuador, no sé por qué me parece que puede hacer un buen Mundial Ecuador. ¿No? Veremos, veremos, ojalá. Yo siempre digo lo mismo, desde que se clasificó, incluso desde un poquito antes, que lo tenía prácticamente ya a tiro y no lo terminaba de rematar. Yo creo que Ecuador, como buen equipo joven que es, tiene esa irregularidad que en un torneo corto, como es un Mundial, te puede matar. Es decir, si tú no tienes un buen día dos días seguidos, estás fuera. Pero a su vez, es un equipo que yo creo que está capacitado para competir, digo competir, no ganar, competir con cualquiera. Y, hombre, el grupo, está Qatar, que es el equipo de casa, que es verdad que va a llegar muy preparado. Está Senegal, que no es para nada un mal equipo, y está Países Bajos. Es decir, el grupo no es fácil, pero a mí no me extrañaría que Ecuador se metiera en la segunda fase. No me parecería nada desorbitado, ¿no? O sea, las cosas como son. Y lo que han preparado para estos amistosos, que lo veíamos antes, aquí, por ejemplo, está muy bien tirado, porque van a jugar contra Qatar, equipo asiático, en este caso, y entonces se han buscado dos equipos asiáticos, ¿no? Ahora había Saudi y Japón. El primer amistoso, como tú bien decías, Morita, se juega en la nueva condomínia, se juega en Murcia, y el segundo ya viajan a Dusseldorf. A Dusseldorf, a Alemania. Toda esa zona de Europa, del centro Europa, todo lo que es Austria, la zona también de Alemania y tal, de verdad, antes he hecho el ejercicio de juntar todos los partidos que se van a jugar en esta semana allí. Es impresionante. O sea, un tipo que le guste el fútbol, que viva en esa zona, incluso muchos inmigrantes, que habrá muchos inmigrantes también en esa zona, bueno, bueno, es que van a disfrutar. Hay una cantidad de partidos. Además, hay partidos súper random, que dices, pero esto, ¿quién lo va a ver, no? Por ejemplo, Chile juega contra Qatar, ahora hablaremos de Chile, juega contra Qatar en Viena. Chile, Qatar, en Viena. O sea, ¿quién va a ver ese partido al estadio? Pues a lo mejor va gente, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Un partido muy raro, muy raro. En fin, bueno, de Ecuador, poco más que decir. Yo creo que al final es seguir haciendo el trabajo que ya venía haciendo Alfaro, durante todas las eliminatorias, que es muy bueno. Sí, sí, yo creo que no... Es simplemente esperar y ajustar lo último en esta clase de partidos, ¿cierto? Esta clase de partidos son importantes para eso, para el técnico fijarse en lo que quiere, en lo que quiere, en que los jugadores terminen de reafirmar algunos conceptos, ¿cierto? En que hay algunos jugadores que ya estarán muy fijos y que habrá algunos que también no lo estén tanto y que aprovechen esta posibilidad para llenarle la pupila al técnico y decir, bueno, tenme en cuenta porque, ojo conmigo, ¿no? O sea, yo puedo ir, ¿no? Así que veremos. Lo que me parece, ya lo hemos dicho muchas veces, me parece la mejor noticia para Ecuador, para la tri, es que por primera vez en mucho tiempo, no digo certeza, pero está casi casi la seguridad de que van a jugar en Qatar y va a haber un segundo mundial consecuentemente que será el de Estados Unidos. O sea, me parecería muy raro que Ecuador no se meta por eliminatorias en ese mundial. Es decir, es una generación tan joven que tiene mucho recorrido y seguramente muchas cosas también que decir. En el caso de Perú, con Juan Reynoso, estos son los amistosos, van a jugar pura con Cacaz contra México en Los Ángeles, están allí en Los Ángeles trabajando y luego el día martes contra El Salvador, contra La Selecta en Washington. He estado hablando con compañeros de allí, de Perú, me decían que básicamente lo que ha hecho Reynoso y es novedoso, aunque suene a poesía, es que ha hecho dos listas, una absoluta y una selectiva, en la que invita, digamos, a jugadores que tienen proyección de poder estar en la lista algún día pero que a lo mejor no están para entrar ahora mismo. Entonces, en esa lista selectiva, por ejemplo, hubo polémica porque introdujo a Andy Polo, que recordemos que tuvo ese problema con Portland Timbers, que tuvo esa denuncia de su esposa, le cancelaron el contrato. En fin, desde que pasa eso, Gareca no le ha vuelto a llamar a Andy Polo y Reynoso le mete en la lista alternativa. Al final, la polémica se diluyó porque se ha lesionado y entonces ya no va a estar. Pero bueno, esa era una de las polémicas que había en torno a la primera lista de Reynoso. La mayoría de esa lista alternativa son gente joven. Algunos, pues, como sorpresa, pues, me hablaban de Piero Quispe, que es de la U, tiene 21 añitos. En cuanto a sorpresa de no estar, muchos decían, a lo mejor Raúl Ruidiaz ahora sí va, ¿no? Porque Reynoso le hizo debutar en su momento. Recordemos que Ruidiaz ya no iba en las listas de Gareca. Bueno, pues, tampoco va. Entonces, bueno, no sé cómo ves esto, Mora, de cara a una selección peruana que evidentemente tiene que, vamos a decirlo así, claro, tiene que espabilar. O sea, porque hay una generación que tiene que hacer. Por lo menos, sí, es que hay, digamos que hay jugadores nuevos como un defensor de Academia Cantolado como Aaron Sánchez, ¿no? Que ha sido convocado por el técnico Reynoso en esta lista selectiva. No sé, ¿qué él está mirando? Él está mirando también porque está haciendo ese barrido de nuevos talentos. Gallés se ha dicho que Reynoso es un técnico prestigioso. Él tiene un problema, el señor Reynoso, y es que la huella que ha dejado Gareca en Perú es muy grande. Eso. La huella es muy grande. A mí me recuerda, ponía el ejemplo el otro día de cuando se fue, no sé, Phil Jackson de los Lakers o cuando... Ah, sí. Algo así. Algo así. A fútbol, o sea, te hablo de cuando se ha ido Tom Brady de los Patriots. Cuando se fue Pat Riley del Miami Heat cuando se fue Pat Riley del Miami Heat también que lo dejó ganando. No, es que hay muchas historias sobre ese particular y ese es el tema. Cualquiera hubiese sido el técnico, cualquiera, cualquiera. Hoy es Reynoso, le toca a ese señor Reynoso, nadie lo esperaba, todo el mundo decía, bueno, pues ahora que está Cueva, que está Muchacho Cabellos, en fin, hay gente nueva, pues de pronto puede ser la respuesta de una Perú que necesita, tal vez con una nueva manija, regresar al fútbol de siempre, que fue lo que intentó rescatar Gareca, el buen fútbol, ¿no? Y que vuelva a ser protagonista. Ahora, con el sistema de eliminatorias que se viene para el Mundial del 2026, mucho margen de error, mucho margen de error. Hombre, hombre, ¿7 de 10? ¿7 de 10? No puede ser. Sí, bueno, 6 y medio, casi 7, es decir, yo te digo, ahí hay muchísima opción pues para que los que no fueron a este Mundial vayan al de Canadá, Estados Unidos y México. Pero ojo, que Perú, dentro de que tiene el objetivo de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, tiene ese otro reto, el mismo que tiene Colombia, regenerar, y Colombia yo creo que sí tiene más de dónde tirar y Perú quizás no tiene no tiene tanto, ¿no? Porque vamos a hablar, claro, los jugadores jóvenes que están en la liga local pues a lo mejor no te van a responder en una competencia internacional como pueden ser las eliminatorias, ¿no? Ese es el gran debe que tiene esta selección de Perú. Me contaban también, por cierto, bueno, yo a Reynoso la verdad que tampoco le conozco tanto, pero sí me está informando, es un técnico que cambia muchísimo tácticamente, pero hablamos de, no solo de que rote de un partido a otro, que cuando dirigía, por ejemplo, a nivel de clubes cambiaba mucho incluso de un partido a otro posiciones, incluso porteros, rotaba porteros, dentro de un mismo partido te plantea distintas fórmulas, distintas tácticas, transformaciones. No, no, yo lo veo, yo lo veo bien, pero el tema es que eso está bien en un club, pero cuando tú estás en una selección que tienes literalmente los días contados para trabajar, no sé yo cómo va a funcionar eso, ¿me entiendes? Yo lo veo positivo, pero cuando tú tienes para trabajar cuatro días cada tres meses con un grupo y les vas a llenar la cabeza de fórmulas distintas, yo no sé si eso puede acabar explotando, ojalá que no. Pero hay una ventaja, Nacho, bueno, una ventaja que no es tanto para los seleccionadores, Perú no está clasificado en Mundial, lo que pasa es que no tiene tiempo para trabajar con todos juntos, entonces, digamos, no tiene la presión de un partido oficial, ¿no? Entonces puede plantearlo, no sé cómo será a nivel de... Era lo que hacía a veces San Paoli, San Paoli mandaba a los jugadores de Argentina diagramas en el WhatsApp, vamos a jugar así, así, interprétenme más o menos lo que yo quiero y lo mandaba individualmente, mandaba individualmente la instrucción, yo quiero que tú me corras así con esta diagonal por aquí, con esta abertura por acá, bueno, en fin, no sé. Hoy se hace así, no sé, la tecnología también en el caso de que no te pueda ver, no te pueda reunir, pues entiéndeme, pone este mensaje virtual, entonces, no sé. No lo sé, al final eso es un poco también meterte en el terreno de los clubes, ¿no? Ahí es probable que lo jugadores te digan, bueno, vale, pues yo voy informándome de esto, pero luego hay que ponerlo en... Claro, Por cierto, Perú en esa regeneración, yo tengo muchas dudas de que volvamos a ver alguna vez con la camiseta de Perú a Paolo Guerrero, a Farfán... Ah, yo también, yo también. Está jugando ya partidos, creo que está en Abahí, Donde está en Brasil. Creo que sí. Pero está... Perdí la huella. Recuperándose, digamos, y Farfán, según hemos entendido, físicamente está... está mal. No, yo creo que no. Yo creo que ya hemos visto lo último, uno de ellos. Sí, me parece lo mismo. Me parece igual, creo que ya no... Ya tiene que ser la padula, de pronto... Ay, yo le acabo de hacer el partido en Arabia, hombre, a Carrillo, el equipo de Ramón Díaz, donde está Carrillo, hombre... Bueno, es el equipo que tiene que... Pues de pronto puede tirar la padula de ese nuevo a Perú, ¿no? Digamos que es el hombre ahí como a... que sea referente. La padula que ha dicho, por cierto, la llegada a la concentración, que Perú está en... ahora mismo en California, que todavía está dándole vueltas a lo de la... a la repesca. Que pase página ya, porque ya pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!